Música Dentro de DevOps nos encontramos con la etapa de construcción o la fase de construcción, que es el Build En Java, recordad que teníamos dos opciones o utilizar Maven o utilizar Gravel En nuestro caso hemos apostado por Maven porque existe mucha documentación y tenemos ya todo montado con Maven Recordad que Maven es una herramienta de construcción que es exclusiva para software con Java Por lo tanto, si manejamos otros entornos tecnológicos pues habría que utilizar, por ejemplo, Javascript habría que utilizar Grant, Webpack es decir, otras herramientas de construcción Pero bueno, para Maven utilizamos Java ¿Qué va a hacer? Nos ayuda a construir los proyectos Pues en este caso, identificando los componentes resolviendo dependencias, lanzando los test empaquetando el producto una serie de etapas que nos es importante y en este caso, Maven lo que hace es automatizar todas estas etapas Para configuración de Maven utilizo un fichero que es el POM XML que se sitúa en el rey del proyecto donde yo voy a configurar cómo quiero construir mi proyecto Existen tres conceptos fundamentales que tenemos que entender con Maven Primero es lo que significa un artefacto Un artefacto es ese componente software que es mi unidad que yo voy a mover Es ese elemento mínimo que yo puedo desplegar, que puedo mover a través de internet ¿Vale? y eso se llama artefacto En definitiva, es como un componente software ¿Vale? Como estos artefactos se tienen que poder identificar en internet de forma única Tienen que llamar las coordenadas de tal manera que podamos identificar este artefacto respecto a todos los demás artefactos Para establecer las coordenadas maneja tres elementos o tres partes Una es el grupo La identificación del grupo que representa, en cierta manera sería el nombre de la empresa que es propietaria de dicho artefacto Lo más normal es que se suele colocar el dominio de la empresa al revés ¿Vale? Dos, como una empresa puede desarrollar muchos artefactos necesitamos el identificador del artefacto en cual es el nombre que le damos a ese proyecto dentro de diferentes proyectos que tiene esa empresa Y tres, como un artefacto puede pasar en su ciclo de vida por muchas versiones necesitamos subversionado Normalmente manejamos tres cifras y un nombre detrás La tercera cifra, la de aquí se suele utilizar para cuando hemos lanzado el código en producción y encontramos un error Normalmente ese código tiene que ser modificado o mejorado y volverse a liberar y en este caso, como lo que hemos hecho es solucionar un problema un bug lo que hacemos es incrementar la tercera cifra de tal manera de que si hemos liberado la 1, 2, 1 y hemos encontrado un error la siguiente versión sería la 1, 2, 1 La segunda cifra se suele utilizar para cuando lanzamos código en producción con mejoras respecto al código anterior es decir, cada vez que el cliente nos hace una mejora nosotros se programa y la volvemos a liberar lo que vamos a hacer es incrementar la segunda cifra ¿Qué ocurre? Que con el tiempo esas mejoras, esas pequeñas ampliaciones que vamos haciendo va degenerando el software y evidentemente está creciendo va degenerando y eso se nos complica y a veces necesitamos hacer cambios más estructurales para poder seguir creciendo entonces cuando se realiza una liberación de un cambio más estructural manejamos la primera cifra normalmente cuando la mejora de segunda y tercera cifras son prácticamente 100% compatibles con las personas anteriores pero puede ocurrir que cuando hacemos un cambio estructural el nuevo código que tengamos ya no sea compatible es decir, hemos desarrollado un código para la versión 2.0.0 ese mismo código para la versión 3.0.0 suele tener problemas de incompatibilidad y hay que hacer una migración normalmente la palabra nos indica en qué tipo de versión se ha liberado por ejemplo, si utilizamos esta palabra que es snapshot para indicar que estamos hablando de versiones muy volátiles que estamos en pleno desarrollo y van a cambiar continuamente existen otras siglas por ejemplo, release candidata cuando ya estamos muy cerca del código de producción estamos tanteando ya prácticamente o probándolo, instalándolo y demás o cuando la versión ya finalmente liberada que se considera estable es la más llamada release pero en cualquier caso cada empresa establece sus nombres o su secuencia de tipos de versiones que va lanzando hasta obtener su versión final y el tercer dato muy importante es el tipo de empaquetado que es decir yo voy a liberar ese componente de software y hay que establecer qué tipo de componente de software es nosotros normalmente vamos a manejar un solo tipo en esta parte que es tipo hard que es lo que vamos a desplegar mi componente de software aunque también cuando manejamos multiproyectos vamos a manejar el tipo POM que lo que hace es cuando un proyecto está formado a su vez varios proyectos muy típico cuando utilizamos microservicios entonces tenemos que tener un proyecto que empaqueta todos los microservicios en un proyecto global para un mejor manejo vamos a ver ahora los comandos Java comandos de MIB bueno aquí tenemos los comandos veis que este va por separado que es clean cuyo objetivo simplemente es limpiar todos los ficheros que se han generado en antiguas compilaciones y aquí tenemos un conjunto de comandos de tal manera que cuando disparamos uno de ellos se disparan todos los anteriores por ejemplo si aquí hacemos empaquetado previamente vamos a lanzar el comando de validar el de compilar el de pasar los test unitarios y por último empaquetar por lo tanto si utilizamos cualquiera de estos comandos incluye el lanzamiento de los anteriores comandos fijaros que los nombres son muy representativos validar lo que hace es indicar su proyecto tiene una estructura válida compilamos pasamos los test unitarios empaquetamos y por lo tanto aquí se genera mi artefacto que será mi fichero JAR o mi fichero POM aquí pasaríamos los test de integración aquí verificamos que el artefacto liberado cumpla los criterios de calidad aquí instalaríamos ese artefacto en mi equipo local y aquí instalamos el artefacto en un repositorio remoto ¿vale? nosotros para manejar los diferentes comandos de Maven lo vamos a hacer a través de consola por lo tanto deberíamos ponerlos en la consola situarnos a la raíz donde están nuestros proyectos y ya vamos a lanzar los comandos pues maven espacio menos v por lo tanto lo que vamos a ver este comando es la versión de Maven que en este momento tenemos instalado o el comando help lo que vamos a hacer es una ayuda de que comandos existe si queremos lanzar un comando concreto ponemos aquí maven por ejemplo clean que lo que hacemos es limpiar y a continuación empaquetamos que incluye repito validar compilar testear y empaquetar a veces podemos establecer propiedades o características al comando para saltar alguna etapa en este caso por ejemplo en este comando lo que haríamos es saltar la etapa de test es decir empaquetamos sin ejecutar los test unitarios ¿vale? también tenemos o disponemos de plugin los plugins que son tareas específicas que se desarrollan en la etapa de construcción y nos ayudan a construir finalmente el proyecto además también los plugins nos sirven para conectar con terceras herramientas en ese proceso de construcción aquí vamos a manejar principalmente tres plugins este plugin lo que nos ayuda es a calcular la cobertura de los test entonces lo tenemos metido en el pom para que cada vez que lancemos el comando Maybe se me calcule digamos lo que es la cobertura y podemos hacer un informe de cómo es dicha cobertura o por ejemplo cuando hagamos conectemos con código de análisis estático con este plugin de Sonar me conectaría con el servidor de Sonar para que Sonar hiciera análisis estático del código fuente que tengo en mi código o este otro plugin cuyo objetivo sería lanzar una aplicación basada en el framework de Spring Boot definitiva para utilizarlo es muy similar a un comando veréis que pondríamos Maybe y ponemos aquí el nombre del plugin entonces ya se dispararía ese plugin por ejemplo aquí este plugin en lugar de hacerlo por nivel de comando lo hemos hecho metiéndolo en el pom para que se dispare siempre cada vez que lanzamos cualquier comando de Maybe si viéramos cómo queda internamente lo que sería el fichero pom aquí vamos a configurar en el pom xml vamos a configurar cómo queremos construir nuestro proyecto fijaros que aquí bueno siempre empieza igual el fichero xml y de momento lo vamos a concentrar en definir exclusivamente las coordenadas el resto no lo vamos a tocar yo voy a dar un pom que está bien construido y lo que vamos a hacer o como mucho vais a hacer de momento es cambiar esas coordenadas es decir indicar cómo queréis llamar vuestro artefacto cuál es vuestro grupo qué version vais a manejar y en este caso qué empaquetado vamos a finalizar el resto en principio lo vamos a dejar lo podéis ver poco a poco para acostumbraros a ver cómo es internamente este fichero pom además yo también necesito un IDE para montar todo esto nos vamos a basar Intelij vale y en este caso me lo va a montar aquí lo veis está hecho con Intelij la estructura de un fichero de un proyecto Java cuando trabajamos con Maven debe ser una muy concreta es decir tenemos una carpeta SRC donde tiene dos subcarpetas la carpeta main y la carpeta test en main que vamos a meter todo el código y en el test todos los test a su vez ambas carpetas se dividen en dos más una que es Java donde estaría el código fuente Java y en esta carpeta me vamos a meter aquellos recursos que son ficheros complementarios que me ayudan a la aplicación pues típicamente el fichero de propiedades que me va a configurar la aplicación cuando arranque vale a su vez tenemos la carpeta de Java que vamos a alocar todos los test que debe tener una estructura igual a la carpeta de fuentes de Java asociada vale a su vez también podemos tener ficheros complementarios que no son de Java que son de propiedades o de YAMM o de TXT que me ayudan a montar lo que es el conjunto de test para facilitar su uso en lugar de tener que hacer una instalación de Maven hemos metido en nuestro proyecto un Maven embebido y aquí viene por eso viene esta carpeta que es del Maven embebido más esta carpeta que son para lanzar los comandos Maven si queréis utilizar el Maven embebido y así nos ahorramos la instalación de Maven lo único que hay que hacer es que lancemos un comando y en lugar de utilizar mvn vamos a utilizar mvnw por lo demás es totalmente compatible y en ese momento lanzamos el Maven embebido vale para que esto vaya bien en nuestro equipo tenemos que tener instalado estas dos variables de entorno la que es Java Home que apunta raíz del Jdk que tengamos instalado y el Pad en nuestro caso nos vamos a apoyar en Jdk11 o en el OpenJdk11 por lo tanto si manejáis nosotros tenemos que instalar el 11 vale y aquí aunque no es necesario que lo hagáis es si en lugar de utilizar el Maven embebido queréis un Maven externo digamos al proyecto entonces simplemente bajaremos el Zip lo descomprimimos y habría que establecer estas dos variables de entorno vale bueno se me olvidaba veis que este punto y día es donde el entorno de desarrollo de IntelliJJ me va a configurar todo su su proyecto vale como vamos a crear los proyectos nosotros en definitiva os voy a os voy a dar una plantilla la tenéis en esta ruta vale en Docs tenéis una plantilla que vamos a hacer pues lo más rápido va a hacer que os bajéis esta plantilla que es un Zip lo descomprimís en vuestro zona de trabajo en vuestro Worker Space y una vez descomprimido editamos le ponéis en la carpeta como queráis y editamos el fichero y ponéis el nombre del artefacto que queréis vosotros no dejar el estándar porque si no van a entrar conflictos sino descomprimido definís una carpeta a vosotros y ahí ponéis o editáis el fichero POM para establecer el nombre que queráis y a partir de ahí desde IntelliJ lo vamos a importar como fichero tipo Mave y así ya lo metemos como un proyecto vemos que Mave también soporta lo que llamaríamos los multimódulos en definitiva es si tenemos que manejar microservicios cada microservicio sería un proyecto bueno pues Mave me ayuda montando un proyecto global que digamos que incluye todos los subproyectos que también aquí yo tenga una visión global de todo y lo pueda manejar mejor porque a la hora de probar microservicios evidentemente habré que instalar todos los microservicios previamente en tu máquina para poderlo funcionar y en este caso me ayudaría la construcción Maveen y es mucho más cómoda en esta semana todavía es un poco precipitado lo haríamos más adelante en otras en otras etapas del máster pero para que ya os suene que Maveen si es capaz de manejar multimódulos y hay un par de aspectos de donde guardar los repositorios la primera vez que importáis un proyecto Maveen se va a bajar todas las dependencias tener un poco de paciencia porque es posible que se tire 30-40 segundos bajando por internet todas las dependencias y lo estar en tu máquina local la carpeta que lo vais a instalar es esta de aquí es en la ruta de tu cuenta de usuario barra .m2 barra repositorio en esta ruta él va a instalar todas las dependencias a veces ha podido ocurrir que queda alguna dependencia corrupta entonces lo mejor es si hay errores raros o no acaba de reconocer una dependencia yo a veces lo he solucionado borrando esta carpeta y entonces Maveen automáticamente recarga todas las dependencias y el problema se soluciona pero bueno repito que es un caso extraño también Maveen es capaz de manejar perfiles nosotros en lugar de los perfiles de Maveen lo vamos a hacer trabajar a través de Spring pero bueno si queréis manejar los perfiles de Maveen existe un fichero de configuración que es el Settings XML que nosotros no lo vamos a utilizar de fin que nos vemos a través de Maveen y y desde Maveen